Tu voz hemos usado, tu voz hemos podido escuchar Nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad Por eso hoy declaramos que venimos a cantar Celebramos tu presencia, llenas hoy en... Estoy muy contento de estar con ustedes otra vez Muchísimas gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros Mi papá está felizmente en casa, recuperado con fuerzas Está muy bien, fuerte, con hambre Eso sí, mi papá es el único enfermo que siempre tiene hambre Entonces, no se sabe cuando está enfermo porque él siempre, siempre come Yo siempre le digo, viejo, tú eres el único enfermo que nunca para de comer Entonces es buena noticia, él está tranquilo Ya el domingo va a estar con nosotros Y bueno, ahí está conectado ahorita viendo La otra semana cumpleaños Así que creo que va a ser un cumpleaños diferente para él Estaba en estas semanas aburrido ahí, encerrado, sin poder salir Estaba hablando con muchas personas Por teléfono y FaceTime y Zoom y todo eso A lo que nos ha llevado toda esta locura en la que estamos viviendo Y uno de los comentarios clásicos de la gente Es el 90% de las llamadas que yo tuve La gente está literalmente o deprimidos o preocupados No saben, con una incertidumbre tremenda De lo que, no saben lo que va a suceder el día de mañana Y yo me ponía a pensar y yo decía ¿En qué posición te encuentras tú el día de hoy? ¿Cuál es tu posición? Le puse al tema ¿En qué posición estás tú? ¿En una posición de reclamo? ¿En una posición de incertidumbre? ¿O una posición de entender que si él lo hizo ayer Lo puede hacer hoy día y lo va a seguir haciendo mañana? Que si un día tú estuviste en una situación difícil Pudiste ver la mano de Dios La vas a volver a ver mañana Y mientras que yo platicaba con toda esta gente Yo decía, qué raro, ¿no? O sea, mientras que ellos estaban intentando Debatir, porque ahora todos están debatiendo ¿Cuándo es que sale la llamada vacuna? Y todos ahí, ah, yo, ah, qué bueno Y había llamado a otra persona Ah, no, mire, y llamaba a otra persona Y seguían con todo este chiste Yo decía, ¿cuál de ellos me va a decir? Pero sabes que Alberto, tengo comida en casa Pero sabes que Alberto, mis hijos están sanos Pero sabes que Alberto, sigo caminando Pero sabes que sigo respirando Pero sabes que no necesito un oxígeno Y porque ellos me hablaban Y yo estaba a la expectativa de que la enfermera Nos llamara, a mí o a mi hermana Decirnos si mi papá iba a despertar De estar conectado con el ventilador Y yo decía, ellos no saben Lo que significa estar dependiendo de oxígeno Cuando lo tienen gratis Y ni siquiera agradecen Que no están conectados a una máquina Para poder respirar Te vuelvo a hacer la pregunta ¿Cuál es tu posición el día de hoy? ¿Sigues todavía reclamando? ¿Sigues todavía debatiendo tu fe? ¿Todavía estás en que será que sí? ¿Será que estoy tomando las medidas correctas? ¿Será que estoy caminando por donde Dios me quiere llevar? ¿O será que sigo escuchando a mis demás compañeros Lo que me están diciendo? Y mira, se me hace tan duro creer Y yo le decía a mi esposa Se me hace tan duro creer Que la gente está prestando más atención A comentarios, información Los meetings esos de Zoom Meetings es para mi familia que está en Perú conectada Son meetings, meetings Esas reuniones de Zoom En cuanto a brujería Es una locura Y todavía ponen Tal día, tal día y tal día No vayas a faltar Yo digo Espérense ¿Cuál es tu posición? Te vuelvo a preguntar esta noche ¿Tú estás agarrado creyendo que Dios lo va a volver a hacer? ¿O estás intentando ver Qué otra mano Qué otra alternativa necesitas Para volver a estabilizarte Y creerte que estás bien Que estás sano Que estás con vida Que todavía puedes Que Dios no ha quitado sus ojos de ti Que tu casa sigue Con la protección del Padre Que aún todavía queda mucho de tu casa Para ver lo que va a ocurrir Contigo, con tu esposa Con tus hijos Con tus familiares Con aquellos que todavía no creen Que hay un Dios que sí existe ¿Verdad? O sea ¿En dónde te encuentras esta noche? Es mi pregunta ¿Dónde estamos? Y yo estaba leyendo Y me Esas tardes que estaba ahí sentado Porque yo tengo una cascada Y unos delfines ahí Que ellos en mi patio están ¿O no creen? Ah ok Entonces yo estaba ahí con las jirafas Y mientras ellas paseaban Ahí yo me deleitaba Desde mi backyard Backyard Familia me entiendo Este Yo decía ¿Cuánto nerviosismo hay en la gente? Y estaba leyendo el libro de Isaías Y le comentaba a un amigo El otro día que estábamos Platicando Y viene en Isaías 43 16 20 Les quiero leer estos versículos Para que puedan entender En un momento donde Dios Nos habla Y quiere que entendamos De una vez Que Él no se ha ido Que Él no está nervioso Que Él no ha quitado Tu mirada de ti Que Él sigue teniendo Cuidado de los tuyos Que Él ha estado Está y estará Siempre será Él Nunca será la suerte No será la vibra No serán las energías Por favor A todos mis amigos Los 3 millones de seguidores Que tengo en Instagram En Facebook No me manden energías Yo no me conecto a la pared Por favor No me conecto a la pared Mira ve Soy humano No soy robot No me conecto Mándenme oraciones Y bendiciones Porque esas si las creo Y vienen del cielo Esas si las creo Y esas las recibo Tu mayor descanso No se encuentra Tu mayor descanso Descanso Se encuentra En lo que Dios Ya hizo Y no en lo que Él va a hacer El día de mañana Deja De preocuparte Porque el que va a pasar Será que Trump Va a decir que sí Será que van a seguir Subiendo las paredes Y los muros Y mis paisanos No se van a seguir pasando Que es lo que va a suceder Deja de preocuparte De lo que va a pasar Yo en estas dos semanas Creo que nunca Le había hablado tanto A mis hijos Bueno también No tenía con quien más hablar Entonces tenía que hablarles A ellos No había otra cosa Más que hablarles a ellos Entonces estamos leyendo Mi esposa con mi hija Está leyendo un libro Muy precioso Y yo con mi hijo Estoy leyendo uno Que es ya cuando pues Ya mi niño Tiene 11 años Ya de repente La voz le cambia Ya no me habla así No ya Papá ¿Me vas a ir a comprar Un juego de Playstation? Ay Dios Se comió un hombre Esto que fue lo que le pasó O sea Entonces ya mi hijo Necesita hablar temas Poquito ya más De adultos Estamos leyendo Un libro Espectacular Espectacular Con mi hijo Y en esta plática Que estábamos teniendo Con él Fue un momento Tan precioso En cuanto De repente Yo comencé a contarle Todas las cosas De donde Dios Me había sacado Y yo Y hasta hace O ahorita En cuanto yo estaba En la cama Terminando de repasar Se me acerca Nicolás Hablarme Y yo le comienzo A contar Una anécdota Tan preciosa De como Dios Me cubrió En un momento De mi vida Cuando yo tenía 21 años La cara De mi hijo Era tan impresionante Que terminamos Llorando en la cama Y yo le dije A veces es tan fácil Aplaudir los goles Te lo voy a decir De manera en fútbol A veces es tan fácil Aplaudir los goles Pero pocas veces Aplaudimos las atajadas A veces es tan fácil Dar gracias Por las bendiciones Pero muy pocas veces Damos gracias Por cuando nos cubrió Por cuando no permitió Que nos pasara aquello Es fácil cuando celebras Tu carro nuevo Pero cuando Dejaste de celebrar Que a pesar Dios protegió A la pastora De que no le pasara nada Estuviera aquí con nosotros Porque ese accidente Si ustedes vieron las fotos Solo Dios Ahí es donde tú dices Solo Dios Y me acordaba De tantos ejemplos Que yo le decía A mi hijo Yo le decía Nico Yo quiero que un día Tú llegues a tener La capacidad De no solamente Aplaudir Cuando Dios nos da Para salir de vacaciones Pero que llegues Aplaudir Cuando Dios nos da Para quedarnos En casa En sala Tiene que llegar Un momento En que la posición De nosotros Atravieses Lo que estés Atravesando Tú estés agradecido Este espacio Mire Mi papá debió Haber estado 48 horas conectado Con el ventilador El doctor mismo Dice Que para él Es un milagro Que solo duró 16 horas Y tú y yo Nos quejamos Y tú y yo A veces Nos quejamos Y me encuentro En esta historia Y Chistoso Porque A veces Cuando trato De leer La Biblia La trato De leer Mi hijo Cree que yo A veces Lo regaño Pero cuando Yo lo regaño Lo tengo que Instruir en algo Yo siento Que Dios Más me habla A mí De lo que Yo le hablo A él No sé Si les ha pasado A veces Como padres Que tú dices Pero tú No tienes Que estar Haciendo eso Hijo Porque tú Sabes Que estar Haciendo Estas cosas Y tú De repente Como que Y tú De repente Dices Wow Creo que Eso Era para Mí Y cuando Yo le estaba Leyendo Isaías 43 16 20 Dice así Es una De esas Que yo Sentía Que Dios Me estaba Hablando A mí Y me Dice 16 Yo soy El Señor Que abrió Un camino A través De las aguas E hizo Una senda Seca A través Del mar Quiero que Prestes atención Porque los dos Primeros versículos Los está hablando En pasado 17 Dice Yo llamé Al poderoso Ejército De Egipto Con todos Sus carros De guerra Y caballos Los sumergí Debajo De las olas Y se ahogaron Su vida Su vida se apagó Como Mecha Humeante 18 Pero olvida Todo eso No es nada Comparado Con lo que Voy a hacer 19 Dice Pues estoy A punto De hacer Algo nuevo Mira que ya He comenzado Dice No lo ves Blanquita No lo ves Haré un camino A través Del desierto Crearé Ahora comienza A hablar En futuro Los dos Primeros Los habló En pasado Te habla En presente En el 18 Y te comienza A dar Palabra De bendición Para En los últimos Dos Que te está Hablando En futuro Dice Pues estoy A punto De hacer Algo Nuevo Mira que Ya he Comenzado No lo ves Dice Haré un camino A través Del desierto Crearé Ríos En la tierra Árida Y baldía Dice Los animales Salvajes De los Campos Me darán Las gracias También los Chacales Y los Búhos Dice Por darles Agua En el Desierto Si Por si acaso Comienzas A dudar Dices Que Dice Si Haré ríos En la tierra Árida Y baldía Dice Para que Mi pueblo Escogido Pueda Refrescarse Cuando yo leo Esto Yo me imagino A Dios Hablándonos A veces Dices No estás Viendo Lo que yo Ya hice Irving No estás Viendo Lo que yo Ya hice En un Tiempo Con tu Vida Y tú Sabe Pariente No estás Viendo Lo que yo Ya hice Con tu Vida No viste Cómo Permití Que Pasaras Por donde Mucha Gente No pasó Tú Pasaste Por donde Muchos Tropezaron Y se Ahogaron Tú Sobreviviste Y hay Una Posición En la Cual Tú Y yo Vamos A tener Que Terminar Este 2020 Y es En una Posición De Agradecimiento Pero no Por lo que Va a ser Porque eso Tiene que ver Ahí amarrado Como Como Dependencia No, no Tiene que ser Un agradecimiento Por lo que Ella hizo Porque si Tú Llegaste Hasta aquí Hasta esta noche La única Razón Y el único Motivo Porque Dios Ha permitido Que tú Llegues Que tu Casa Esté sana Que tú Tengas Alimento Que tú Tengas Vestimente Que tú Tengas Trabajo Y que estés A punto De ver Lo más Grande Que va a Pasar En tu Casa Si tú Estás Aquí Apláudele Con todo Tu corazón Porque sigues Vivo Hay ciertas Posiciones En las que Tú y yo Tenemos que Estar Para que Cosas Sucedan Quiero Quiero darte Varios ejemplos Porque a veces Yo trataba De hacerle entender A Nicolás Lo que yo había Atravesado Y necesitaba Darle demasiados Ejemplos Yo puedo Hablar por teléfono Normalmente Yo lo hago Y me gusta Caminar mucho Yo sé Soy una persona Un poco rara Pero yo necesito Caminar Para poder hablar Por teléfono Porque pienso Porque pienso Que las palabras Las estoy Dictando No sé Yo puedo Comer Sentado Pero hay Cosas Que necesitan Una posición Correcta De parte De nosotros Para que sucedan Yo recuerdo Lina Estaba embarazada Mi esposa De mi hija De Gabriela Y de repente Estábamos en la sala Y Lina comienza Y dice Ay Ay Yo dije Por delante O por detrás Si es por detrás Va a haber problema Porque hay que Lavarla completa Dije No, no Por delante Yo dije Gabriela Mi mamá Voló en el carro En ese entonces Teníamos un Saturn Que fumigaba Al mismo tiempo Y se montó Lina así Y luego dice Lina Ay Yo que pasó Se rompió la fuente Yo dije Ay mi amor No, no, no Uno como hombre Con toda la experiencia Que uno tiene Después de ver Great an army Todas esas locuras Yo no sabía Si quitarme el polo Ponerle la mano Un vaso para el agua Porque que fuente Yo decía Cuando llegamos Corriendo al hospital Así yo de repente Veo esas dos piernas así Y todo el mundo Con la cabezota Ay que es eso Y yo no Pues que va a hacer Pues si va a dar a luz Que más va a hacer Y aquella gritando Así Ya no dio tiempo De ponerle la inyección Pero Pero una cosa Si tenía la doctora Muy impresionante Puso dos Como dos bracitos Así Para poner las piernas Para ayudar a dilatar Porque la posición correcta Iba a permitir Que lo que tenía que suceder Sucediera Hay posiciones En las que tú y yo estamos Que son posiciones incorrectas Y por eso a veces No estamos viendo Que cosas sucedan En nuestras vidas Necesitas una posición Adecuada Para que facilites Lo que va a suceder En tu casa Esa posición De queja Y hay que eliminarla De la vida Esa posición De reclamo Hay que comenzar A sacarla Esa posición De que me lo merezco De ego Esa posición No está facilitando A que suceda Lo que tiene que suceder En tu casa Lo que van a hacer Necesita Una posición De agradecimiento Lo que van a hacer En tu casa Necesita una Una posición De decir Yo ya sé Lo que hiciste ayer Yo ya sé Lo que estás haciendo ahora Y si sigo caminando Y si sigo respirando Y si sigo aplaudiendo Y si sigo alabando Es porque algo mejor Viene para mi mañana Es una posición Donde tú entiendas Que Él lo va a volver a hacer Una y otra vez Y no va a parar De hacer lo que tiene que hacer En tu casa Alguien que lo crea Gríteme un fuerte amén Si vas a levantar Algo pesado Todos los que están Como yo Así bien maméis Si vas a levantar Algo pesado Muchas de las veces La posición Que usamos Es la incorrecta Y aquí está Blanquita Que en el parque El otro día Casi me dio una hernia Pero hasta en el cuello Pero normalmente Nuestra cultura Si yo estoy experimentando Tratar de levantar Este objeto pesado Porque como a nosotros Nos gustan las cosas rápidas Mi instinto es Porque queremos Que lo que pese Que lo que tiene valor Suceda rápido Pero cuando entendemos Que la posición correcta De las verdaderas cosas Pesadas Tu mejor posición Es mientras más abajo Te encuentres Es mientras más Dobles las rodillas Porque necesitas ser capaz A ver si no me vuelvo A levantar de aquí Necesitas ser capaz Que tus rodillas doblen Lo suficiente Que tu espalda Este recta Porque a la hora De subir La mayor fuerza Se ejecute Es en las piernas No en los brazos Y muchas veces Nosotros no queremos Doblar Simplemente queremos Levantar Y hay cosas Que no suceden así La posición correcta En tu vida Evitará lesiones La posición correcta Evitará lesiones Por eso es que a veces Todavía Nos vemos Involucrados En ciertas situaciones En nuestra vida En donde decimos Pero por qué Y sufrimos Y lloramos Y nos jalamos Los cabellos Y simplemente Dios te dice No usaste La posición correcta Y por eso Y por eso no lo Y por eso no lo terminas De ver Por eso todavía Continúas teniendo Lesiones Hay posiciones Que Dios quiere Que tú y yo Tengamos Dije Hay posiciones Que Dios quiere Que tú y yo Tengamos Pero no se trata Pero no se trata De hacer así Levantar lo pesado Se trata de hacerlo así Hacia abajo Para que Él entienda Que no se trata De tu ego Se trata de su poder Que no se trata De tus fuerzas Se trata de su gracia Que no se trata De lo que tú te mereces Se trata de lo que Él te quiere Entregar a tu casa Vamos Alguien que lo crea fuerte Dios nos quiere llamar No quiere llamar Nuestra atención Con planes Que Él ya tiene Para nosotros En un futuro Dios no está Desesperado O está ansioso En decir Es que yo necesito Decirle a Mario Lo que yo voy a hacer Con él Y es que Porque si no Mario no va a voltear A aplaudirme Dios dice Yo solamente necesito Poderle refrescar Un poquito Lo que yo ya hice Y si su corazón Tiene la posición Correcta Entonces Él estará listo Para dar a luz Lo que tiene que dar a luz En su casa No tendrá lesiones Y será fácil Que salga Lo que tiene que salir Porque no es a través De ¿Y qué más Me vas a dar En el 2020? ¿Será que en el 2021 voy a ir A Italia A ver a Ronaldo? Se trata Que en el 2019 Tuviste ese alimento En casa De eso se trata Se trata Que en el 2019 No dormiste Debajo de un puente De eso se trata Se trata Que en el 2019 Tus hijos Tuvieron vestimenta De eso se trata De esa posición Estoy hablando Se trata De que Cuando en Tiempo Tiempo O en época Gente ha estado Perdiendo cosas Tú has estado Estable De eso se trata De esa posición Estoy hablando Esta noche Dani Ayúdame con el piano En el versículo 19 Y aquí es donde Quiero cerrar Y hacer un embudo Para que puedas Llegar a comprender El inmenso amor De Dios Y todo lo que Él está tratando De hacer a través De nosotros Pero somos Tú y yo Los cabezones Los que por Nuestra falta De entendimiento El no querer Humillarnos De que para Levantar lo pesado Necesitas estar Lo más abajo Posible Si no Sufrir Lesiones El a veces Pretender Creer Que nos Merecemos Cosas Cuando todo Lo que tenemos Se debe a su Favor Y su Gracia Punto Se acabó Pero como Humanos Intentamos Hacerlo Como Humanos Muchas veces Batallamos Y queremos Intentar Debatir Del por qué No Y el por qué Si Pero en el 19 y el 20 me lo Dejó Clarísimo Estas dos Semanas Y ahora Que Nicolás Estaba llorando En mis piernas Antes de venir Por acá Yo le decía Al Nico Lastimosamente A veces Somos Lo mejor De nosotros A veces Sale Y somos Buena tierra Para lo malo Y no somos Buena tierra Para lo bueno Yo le dije A mi hijo Tú necesitas Hacer un Apretoncito Porque yo Quiero que De ti salga Lo mejor Cuando yo Te dé Premios No cuando Te amenace Y yo Sentía Que Dios Me hablaba A mí Mientras Que yo Se lo decía A él Yo sentía Que Dios Me decía Alberto Es que yo Te quiero Yo quiero Que de ti Salga Lo mejor No cuando Te esté listo A darte Un premio Sino cuando Te hable Con la dulzura Que te estoy Hablando No cuando Te diga Ojo Que por ahí No es Entonces Que ahí Salga El Alberto Correcto No Yo quiero Que salga El Alberto Correcto Cuando te diga Continúa No desmayes Sigue Creyendo Aunque No lo veas Voy a abrir Un camino En el desierto Aunque Creas Que esas Aguas No se Van A abrir Las voy A abrir Y ese Camino Que abro No se Va A mojar Ahí Quiero Que salga El Alberto Correcto Y eso Es para Mí Mira lo Que dice En el 19 Pues estoy A punto De hacer Algo Nuevo En exclamación Dice Mira Ya he Comenzado Luego Te pregunta Familia Rodríguez Pérez Aguilar Guevara Gordillo No lo ves No ves Haré un camino A través del desierto Crearé ríos En tierra Árida Y baldía Yo no sé Si tú te has sentido En momentos Rodeado Pero rodeado De problemas Rodeado De circunstancias Rodeado De aflicción De depresión Rodeado De desánimo De frustración Impotencia Ceguera Ponle el nombre Que tú quieras Pero en el 19 Te está diciendo Vas a pasar De estar rodeado De problemas Hasta rodeado De bendiciones No lo ves Ya lo estoy Haciendo Vas a pasar De estar rodeado De soledad Hasta rodeado De multitud Vas a pasar De estar rodeado De tristeza Hasta rodeado De gozo No lo ves Ya lo estoy Haciendo Dice Dios Tú camina En ese desierto Porque el agua No va a ser Tu trabajo El pavimentar Por donde tu familia Va a llegar A donde el plan Perfecto Dios lo tiene No vas a requerir Ni una gota De tu sudor No sé si lo leíste Pero no está hablando De esfuerzo aquí De esfuerzo hablamos Hace tres semanas De los David Ahí les hablé de esfuerzo Aquí les estoy hablando De que creas Y que camines Aquí no habla de esfuerzo Ni gotas Ni que empujes No Pero en el 20 Cuando leí el 20 Yo dije Esta carta Si yo lo hubiese Entendido A principios de Quizás a mitad de año El año pasado Eso facilitaba Un poco la vida Le estoy abriendo Mi corazón Porque a veces Atravesamos momentos En donde tenemos Muchísimas más preguntas Que respuestas Yo no sé ustedes Pero a mí me pasa En el 20 Los animales Salvajes del campo Me darán las gracias También los chacales Y los búhos Ahora ¿Qué tiene que ver Animal salvaje Con chacal y con búho? Pero yo me quedé Preguntando Por darles Me van a dar gracias Dice Por darles Agua en el desierto Luego te confirma En caso que tú dices ¿Qué? Él dice Sí 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 lo estoy haciendo así Haré ríos En la tierra árida Y baldía Para que mi pueblo Escogido Pueda refrescarse Cuando yo leí El 20 Yo sé que Él va a hacer Cosas repentinas En nuestras vidas Cosas repentinas Que no tienen sentido Porque a veces Cuando Él hace cosas Con sentido No entiendes Que fue Él Eso pasa Muy frecuente Cuando tú de repente Llegas aquí Yo comienzo El pastor agarra Un agua Alberto Cuando pasa algo así Tan obvio De repente Tú dices No pues Es algo normal Entonces Dios dice Yo voy a hacer algo De repente Pero que no tenga sentido Y aquí es donde El versículo 20 Toca mi corazón Porque que me alcance En un agua Tiene sentido Pero que de repente Comience a llover En pleno verano A 110 grados No tiene sentido Y es un momento Donde hay cosas Que nos van a pasar Repentinamente O de repente Pero sin sentido Los animales salvajes El búho Y los chacales Le van a dar gracias O sea Yo me pregunté ¿Qué? Tú vas a pasar En un de repente De ver tierra A ver freeways Tú vas a pasar Algo repentino De ver polvo A ver señales Cuando tú comiences A experimentar eso Agárrate Porque es Dios Hablándote Directamente Y diciendo Pero olvida Todo lo que ya hice En el 18 En el 19 Prepárate Porque en el 20 Estoy comenzando Algo nuevo ¿No lo ves Lo que estoy haciendo? Ya he comenzado Dice No lo ves De estar sediento Estarás Pasarás a estar Saciado De un De repente Ahora Lo que me llamó A mí La atención Y comencé A buscar Porque yo dije No, no, no Realmente En mi poco Nivel académico Cuatro tesis Diez doctorados Poco de nivel académico Mentira Yo dije ¿Qué tiene que ver Un animal salvaje Con un chacal Y con un búho? Entonces dije Bueno Voy a ver sus características En fin Al cabo Algo tiene que salir Y me llevo Con la grandísima Noticia De que los animales salvajes Normalmente Tienen la característica De atacar El chacal De robar Y los búhos De trabajar de noche Ellos funcionan De noche Cuando habla De que los animales El chacal Y el búho Me darán las gracias Lo que nos está diciendo Es que tanto Como el que ataca Como el que roba O el que trabaja En la oscuridad Van a ser saciados Porque tarde Que temprano Inexplicablemente Irrepentidamente Todo va a obrar A favor tuyo Para que tú y tu familia Sean saciados Tanto el que ataca Todo va a obrar Para que te vaya bien Tanto el que te quiso robar Va a actuar Para que te vaya bien Tanto como el que quiera Actuar en la oscuridad En brujería En cosas No va a ocurrir Porque te va a ir bien De una y de otra manera Todos ellos Van a ser saciados Pero para que su pueblo Escogido Sea refrescado Y sea bendecido Alguien que lo crea Grítenme un fuerte amén ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!